Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó todita mi alma Quise matar por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Una quitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Esa quitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva tu rumbo, tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa' ser parejo Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Solo que no te quise en la vida Esa quitana la vida Pues como no me extravagín Desde el fest sulla